Para ayudar a un niño a aprender sobre sentimientos, usted puede divertirse haciendo expresiones faciales para mostrar diferentes emociones. Por ejemplo, usted puede preguntarle, ¿cómo te ves cuando estás feliz? Y el niño puede mostrarle su cara feliz. Luego, usted puede sonreír y preguntarle al niño, ¿qué sentimiento es este? Y el niño puede responder, ¡feliz! Puede continuar haciendo esto con diferentes emociones, como triste, bobo, enojado o sorprendido. Hacer esto ayuda al niño a aprender a reconocer y nombrar los distintos sentimientos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!